Lo último, que nosotros enseguida investigamos, porque esto de que Luis Díaz, la prensa italiana, hablando como que si ya fuera un hecho, que Luis Díaz iba a ser transferido al Milán, ¿qué es eso? No, no, no. Y la prensa, por supuesto, inglesa dijo, oye, sería tremenda negociación, pero no, 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 Lo que sí es cierto, contado me han, a mí no me crean, yo solamente informo, la gente cercana de Luis Díaz ha manifestado, pero eso fue el fin de semana antes que saliera esta noticia hoy. Yo me enteré, fue el sábado en el estadio, que así hay un interés por Lucho Díaz, pero no de Milán de Italia. No de otro club inglés, sino hay un interés del Barcelona Fútbol Club. Sí, es que sabemos que es hincha el Barcelona, él lo ha dicho muchas veces. No, independientemente de que sea hincha, pero el interés existe de parte del Barcelona, porque ellos necesitan un jugador de ese estilo. Recuerda que cuando llegó Ferran Torres a Barcelona, la primera opción, bueno, la segunda opción, perdón, era el señor Luis Díaz, pero lo otro, yo creo que hablando así de lo que he leído, porque también esas fuentes como que no es que me vendan mucho, yo creo que Liverpool, en caso tal de que estuviera pensando en hacer una negociación con Leao y Díaz, creo que el tema pasa más, ¿cómo va a regresar Luis Díaz en la lesión? Bueno, estoy de acuerdo con Guti, eso es un buen punto. Hay que ver cómo regresa Lucho. Y quizás hay cosas detrás de la escena que no han salido al público. Por ejemplo, yo estaba hablando con un especialista, un doctor, que me explicó que realmente Liverpool posiblemente manejó mal la recuperación de Lucho Díaz, que a tercer punto esperaron demasiado para reintegrarlo a los entrenamientos, entonces le causó todavía más problemas. Un saludo para Luis Alberto París. Sí, sería bueno que él estuviera con nosotros en algún momento para explicarme ese detalle. ¿Y cuál es el tiempo requerido, de verdad? Sí. ¿Que debería tener un jugador? ¿Cuál debería ser la transición? Pero regresando a lo de Lucho a Milán, esa fuente, porque hay que ver, solo porque lo publique el tiempo, obviamente, sigue que sea. La fuente original se llama un medio italiano. Bueno, es que depende, cada país tiene sus fuentes, sus rangos de fuentes, fuentes más confiables, fuentes un poco confiables, fuentes que para nada son tan confiables. Sí, y es Calcio Mercato, es la fuente, y yo analizando, estudiando sobre las fuentes italianas, que yo encontré una guía de un periodista sobre las fuentes italianas, y estaba de último, en el peor rango estaba Calcio de Fuentes. Entonces, a lo mejor, a lo mejor, Liverpool tiene algún interés en Rafael Leao. Y lo que ha hecho Milán es que a través de un medio italiano, que es fácil de manipular, le están comunicando al Liverpool lo que ellos quisieran. Eso no significa que se va a dar, porque realmente, si tú analizas el Liverpool y sus ventas, realmente, el Liverpool no deja de ir a un jugador de la calidad de lucho, que está en su pico, como lucho, sin una ganancia tremenda. Sin una ganancia tremenda. Y yo puedo mostrar, dar como ejemplo, dos casos específicamente con el Barcelona. Luis Juárez y Coutinho. Dos jugadores que se fueron de Liverpool al Barça en su pico, en cuanto a carrera, en cuanto a edad, en cuanto a rendimiento físico, y lo cual Liverpool pudo sacarle mucho provecho económico a la vaina. Ellos no van a vender a Luis por, yo creo que, por lo menos... Por el próximo año. No, 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 es que no lo van a vender, si es por debajo, de 70 millones de euros. Bueno, yo escuché de los que le hicimos de los 120, 130. O sea, son las cifras que se dan. Sí, yo estoy tirando 70 como un mínimo. Este es el valor que pide el Milan por el lado. Porque más de doble... Este es el valor que piden por el jugador de ellos. De él, por el portugués. Sí, entonces, lo que yo no veo, y me perdonan si me estoy metiendo en un campo que no es el mío, pero Liverpool no entra tanto ataque, entra un defensa y unos volantes, porque la verdad es que Liverpool en ataque tiene dinamita, pero atrás... No, yo creo que Milan está echando fly, Guti. Claro. Milan está echando fly. Creando la controversia, como para dañar la mente del jugador. Y Fabrizio Romano, que es un periodista muy respetado en Europa, él ha explicado, ha dado a conocer en estos días, que Liverpool está considerando, y específicamente Klopp, cambios muy grandes a la plantilla. Y por lo menos tres o cuatro fichajes importantes. Y todos esos fichajes, hasta ahora, apuntan a ser fichajes en el medio campo y en la defensa. O sea, ataque, no. Se necesita ya... O sea, no tiene sentido la noticia. Se necesita fichajes en el medio campo, Mateo, porque el Real Madrid le pasó por el medio campo como Pedro por su casa. Y lo otro, el tema del Milan es que está buscando también, porque Leao en un año, dos años, es agente libre. Y están buscando la forma de renovarlo. Y Leao en este momento tiene varias novias. Dice CD. Muy importante ese dato, Guti. Porque básicamente comprueba lo que estamos diciendo. Al Milan le conviene vender ahora a Leao. Ellos están echando fly para ver quién cae. El mejor postor. Entonces yo dudo que esto sea realmente de parte del lado del lucho que le esté pidiendo a irse al Milan. Y si él es hincha del Barça, bien. Pero, perdóname, el Barça de ahora no es el mismo Barça que le quitó a Liverpool, Suárez y Guti. No, total. No lo es. No, en este momento... Ha perdido mucho la marca de Barça.